Hola, así es, un cordial saludo a esta hora desde París, exactamente desde la sede de la UNESCO, cercana a la plaza de Fontenuá, donde se sigue realizando esa 37ª conferencia de esa organización. Efectivamente, el gobierno de Venezuela ha participado en sesión plenaria esta mañana, presentando un balance general de los logros en revolución, sobre todo en materia educativa. Se ha hablado de muchos programas de materia general, se ha dicho literalmente, por ejemplo, el ministro Pedro Calzadilla, que es el jefe de la delegación venezolana, presente en esta conferencia general de la UNESCO, que los principios de esa organización se han convertido en materia de trabajo para el gobierno de Venezuela. En este marco, también ha hablado de ese importante proyecto educativo conocido como el proyecto Canaima. Veamos en detalle lo que ha dicho más temprano el ministro Calzadilla. Desde la patria de Simón Bolívar reciban en nombre del pueblo venezolano y de su presidente Nicolás Maduro un saludo de amor y de esperanza. Nos honra estar entre ustedes para compartir algunas reflexiones en esta conferencia general. En los albores del nuevo siglo estamos convocados por un nuevo humanismo, donde el hombre y la mujer convivan en perfecta armonía con la madre tierra bajo un mundo pluriporal. En 1999, el comandante Hugo Chávez, en este mismo foro, comenzaba su primer periodo de gobierno, dijo lo siguiente, comillas, hemos venido a este gran escenario de encuentros de todas las culturas y de todos los rumbos de la humanidad. Y es que la UNESCO es precisamente eso, lucha y búsqueda de mundos mejores. En este espacio de la cultura y de la paz, la igualdad y la solidaridad, el comandante Hugo Chávez denunció los grandes rasgos de inequidad causados por la voracidad del modelo capitalista. Ese mismo año, en 1999, los venezolanos aprobábamos una constitución por votación popular, la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Una constitución que establecía el plan de vuelo, la ruta a seguir por el pueblo venezolano en las próximas décadas. Y además, esa constitución estableció por primera vez en nuestro orden cultural, en nuestro orden legislativo, los derechos culturales garantizados en el nivel constitucional. Desde entonces, Venezuela adquirió un modelo que puso al frente y en el centro al ser humano, como único interés de todas sus preocupaciones. Desde entonces, la revolución bolivariana se ha desplegado para hacer posible una transformación profunda de todas las estructuras sociales, erradicación de las injusticias, superación de toda la pobreza e inclusión masiva de toda su población. Después de 14 años, hemos logrado abatir los más importantes índices de exclusión y de pobreza. Una profunda revolución social, una profunda revolución cultural se ha producido en nuestro país. Hoy, tenemos nosotros en marcha una nueva etapa de nuestra revolución. Asediada, cercada, sometida a todas las presiones internacionales y presiones internas, la revolución bolivariana resiste en la defensa del derecho legítimo que tenemos a actuar soberanamente. Entonces, nosotros hemos convertido todos los principios de la UNESCO, todas las ideas de la UNESCO en materia fundamental del trabajo que hacemos en Venezuela. En educación, lo hemos convertido en derecho fundamental y hemos garantizado a millones de venezolanos el derecho a tener acceso universal a una educación de calidad pertinente, pública y gratuita. Eso ha merecido esfuerzos y reconocimientos de esta Asamblea. Por ello, exhortamos a la UNESCO a reforzar su liderazgo, redoblando todos los esfuerzos para promover esa educación para todos, más allá del 2015, especialmente en la alfabetización, en la cooperación sur-sur, la educación inclusiva, de calidad, con pertinencia social, así como la aprobación, la promoción e intercambio de buenas prácticas. Hemos presentado el proyecto educativo Canaima, constituye un sistema importante en el sistema escolar venezolano como una herramienta fundamental de formación y aprendizaje tecnológico mediante el desarrollo de contenidos pedagógicos desde un abordaje integral donde participan estudiantes, docentes y la familia. A partir de un instrumento, las minicomputadoras portátiles, que generan contenidos liberadores, emancipadores, en un esfuerzo de 2.7 millones de microcomputadores suministrados a nuestros estudiantes. Un proceso de democratización profunda de las comunicaciones, de la información, ¿verdad?, ha llevado a millones de venezolanos el acceso a los recursos de Internet, la informática, los poderosos instrumentos digitales. La cultura constituye un eje transversal, fundamental, de nuestra vida, haciendo un reconocimiento como nunca antes de las más profundas y ancestrales tradiciones, sin exclusión de ningún tipo. Nosotros, hoy en esta tribuna, queremos reiterar, ¿verdad?, el compromiso de la revolución bolivariana con la UNESCO, con sus principios fundamentales y acompañar de manera activa, de manera intensiva, los procesos de transformación que hagan de esta institución, de este espacio, un espacio más vinculado, que tenga más parecido con el rostro de los pueblos que integran este maravilloso planeta, hoy en riesgo, y que estamos obligados a defender y a preservar. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, así es. Ustedes ya han visto parte de lo que ha ocurrido en esta jornada de esta 37ª Conferencia General de la UNESCO. En este momento estamos a la expectativa del desarrollo de una importante reunión que se desarrolla entre la delegación del gobierno venezolano que se encuentra en esta ciudad y la directora de la UNESCO, Irina Bocoa. Por supuesto, les invitamos a que permanezcan en pantalla. Ustedes se enterarán de primera mano de lo que acontezca en relación con esta importante noticia. Es todo por ahora. Sigan ustedes en Caracas.